A continuación vamos a hablar de la nueva cumbre que están preparando en Can Barça para la renovación de Araujo, un Araujo que precisamente se pronunció sobre su renovación, hablaremos de Pedri tras su golazo y partidazo en Liga contra el Sevilla y hablaremos de la ratificación oficial por parte de los socios del acuerdo con Spotify, os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol, vamos con la última hora del Barcelona y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a hablar de la renovación de Ronald Araujo. El FC Barcelona quiere zanjar la mayor cantidad de asuntos pendientes antes del mercado de fichajes estival, pero será más que complicado, dos de las grandes prioridades del conjunto azulgrana son las renovaciones de Ronald Araujo y Gabi, cuyos contratos vencen al final de la próxima temporada, pero será más complicado de lo que en principio se planteaban los culés. En el caso del charrúa la situación es alarmante, las posturas son muy alejadas del apartado económico y si el Barça no sube la oferta, Araujo podría terminar marchándose del Camp Nou este verano. De acuerdo a varias informaciones, los azulgrana se plantaron en un contrato de 3 millones por temporada, pero el futbolista quiere el doble. Desde que comenzaron las negociaciones, Araujo y su entorno han dejado claro dos cosas. Prefieren quedarse en Barcelona, pero el futbolista quiere ser pagado de acuerdo a la importancia que tiene en el equipo dirigido por Xavi Hernández, que no es poca cosa. Se ha convertido en uno de los grandes líderes defensivos y un jugador que rinde en todos los partidos, juegue de central e incluso como lateral diestro. Desde el Barça son conscientes de que dejarlo marchar sería una locura, pero también se ha informado de que no cederán en la oferta salarial. Sport ha desvelado ahora que ambas partes se reunirán durante la próxima semana para intentar encontrar un punto medio entre lo que puede ofrecer el club y lo que exige el defensor. El entorno de Araujo y el propio futbolista no entienden cómo están ofreciéndole un contrato por debajo de lo merecido, mientras que a los nuevos fichajes, Andrea Christensen o Franke Sieg, tendrán un sueldo más acorde con la realidad. Este factor ha generado cierto disgusto para el futbolista de 23 años, sobre todo porque desde la Premier League lloverán millones para él en caso de que, decida, finalmente, no renovar con el Barça. La continuidad de Ronald Araujo es una prioridad para el FC Barcelona. Es un central para la próxima década y un referente en la actualidad. Xavi Hernández, entrenador azulgrana, ha pedido un esfuerzo extra para renovarlo a él y a Gabi. El club no puede permitirse perder a Gabi y Araujo. Ambos son muy importantes para nosotros. Lo demuestro con los minutos que les doy. Soy optimista y espero que se llegue a una solución, comentó en rueda de prensa. Por tanto, esto es lo que prepara en Barcelona. Por su parte, Araujo también ha hablado al respecto al finalizar el partido contra el Sevilla. Ronald Araujo está en boca de todos en el mundo del fútbol. El central uruguayo todavía no ha renovado, pese al interés del Barça, en cerrar su continuidad y la falta de firma pone cada vez más nervioso al barcelonismo. Sobre su futuro, Araujo comentó al finalizar el partido que, Yo soy optimista sobre la renovación de mi contrato. Quiero resolverlo rápido para quedarme muchos años. Estoy feliz aquí con el cariño de la afición. Centrándose en el triunfo, el central destacó la aportación de su compañero Pedri en la victoria del FC Barcelona ante el Sevilla. Es un espectáculo de jugador. Estoy feliz de que esté con nosotros. Tiene calidad de sobra y además trabaja defensivamente, porque corta muchos balones y cierra líneas de pase. Es un jugador extraordinario y ojalá esté muchos años con nosotros, apuntó. El defensor uruguayo reconoció que estamos en una buena dinámica. Hemos trabajado bien y estoy contento porque eso se ha reflejado en el resultado. Sabíamos que el Sevilla es un rival difícil, que se defiende bien y estamos contentos por la victoria. Era muy importante para nosotros. Al finalizar el partido, el central blaugrana comentó que sabíamos la importancia que tenía el partido porque si ganábamos, subíamos una posición más. Matemáticamente tenemos opciones de pelear por el título. Esto es fútbol y todo puede pasar. Tenemos que seguir trabajando y creciendo como grupo. Vamos a hablar ahora de Pedri. Y es que lo volvió a hacer con un golazo y un partidazo ante el Sevilla. Pedri González está teniendo una temporada de el sueño. El canario deslumbra fecha tras fecha y se ha terminado de consagrar en los mediocampos de los azulgranas, del cual es dueño absoluto. Ha sido indiscutible tanto para Ronald Koeman como para Xavi Hernández y ya apunta a ser uno de los grandes nombres que han vestido la camiseta del FC Barcelona. Frente al Sevilla volvió a tener una noche mágica. El futbolista fue el faro en ataque de lo dirigido por Xavi. Tomó el mando de la médula blaugrana desde el minuto uno y no había posesión que no pasara por él. El jugador supo aprovechar los espacios dejados por el Sevilla en retroceso y en una jornada, donde estuvo más claro que nunca, su precisión guiaba a los catalanes en ofensiva. Demostró su rango de pase entregando pelotas a diestra y siniestra en corto y al espacio, ayudando a la fluidez de las jugadas culés. Completó un maravilloso partido con un gol de crap absoluto, dejando en el camino a tres jugadores sevillistas y mandando un disparo cruzado al costado de la red del arco defendido por Bono. El conjunto azulgrana ya había avisado varias veces al portero marroquí, pero finalmente fue el 16 del Barça quien pudo derrumbar la puerta de los de Nervión. Con este tanto llegó a las cuatro anotaciones durante esta temporada y es su octavo grito de gol desde que llegó a la ciudad condal hace dos temporadas. Según Mr. Chip, Andrés Iniesta, ídolo del futbolista y jugador con quien se le compara, llegó a esas cifras con 21 años y luego de disputar 139 partidos. Mientras que el de Tegueste lo consiguió con tan solo 19 años y en su encuentro número 71. El canario tiene pinta de leyenda, el mediocampista espera seguir su buena racha el próximo jueves. Cuando el Barça visite al Eintracht Frankfurt en la ida de los octavos de final de la Europa League. El futbolista viene de mojar en la competición europea tras anotar el gol que abrió el mercado frente al Galatasaray, por lo que los focos estarán sobre él. Xavi confía al 100% en la perla culé y espera que vuelva a dar una clase frente a los alemanes que le permita al FC Barcelona llegar con tranquilidad a la vuelta. Y ya para acabar vamos a hablar de la ratificación oficial por parte de los socios del acuerdo entre Barcelona y Spotify. Con un total de 85% de los votos la Asamblea Extraordinaria Telemática de Socios Compromisarios aprobó el patrocinio de Spotify. La empresa de servicio multimedia sueca se convierte así en el principal sponsor del FC Barcelona para las próximas cuatro temporadas. Un acuerdo catalogado por el presidente Joan Laporta como el mejor de la historia del Barça y uno de los mejores del mundo. La asamblea registró 625 votos a favor, 49 en contra y 27 en blanco. La asamblea comenzó con retraso debido a un problema técnico y, tras más de dos horas de debate, se realizó la votación que permitió oficializar el acuerdo con el cual la empresa de servicio multimedia sueca se convierte en el nuevo main sponsor de la camiseta blaugrana hasta 2026. El Spotify también patrocinará la camiseta de entrenamiento hasta 2025 y se adjudica a los titular rights del Camp Nou por al menos 12 temporadas, con lo cual el Templo Culé tendrá patrocinio por primera vez en su historia. Debido al acuerdo de confidencialidad entre las partes, la directiva no dio cifras del acuerdo, pero el vicepresidente de marketing, Julie Gui, aseguró que las comisiones del acuerdo saldrán en los libros contables. Según adelanta Mundo Deportivo, el Barça obtendrá 57,7 millones de euros fijos anuales por el patrocinio de las camisetas del primer equipo masculino y femenino, más 2.5 kilos extra en variables en total. El acuerdo de cuatro temporadas representa 240 millones de euros para las arcas culé. Por la camiseta del entrenamiento del primer equipo masculino y femenino, el Spotify pagará 5 kilos por tres temporadas, totalizando 15 millones. Con respecto al Camp Nou, la empresa sueca abonará 5 kilos anuales durante las primeras cuatro temporadas, mientras duren las obras de remodelación del estadio. A partir de 2026, la cifra se elevará a 20 kilos anuales, por lo cual el Barça obtendrá 180 millones de euros por 12 temporadas a cambio de los titular rights del Templo Culé. En total, el acuerdo con Spotify les dejará 435 millones de euros al club. Darren Dane, agente de Thierry Henry y Cesc Fabregas, fue el tapado de las negociaciones con Spotify. Su gestión fue clave para cerrar el acuerdo, por lo cual Darren percibirá una comisión que se pagará directamente y aparecerá en la contabilidad del club, según explicó Yulil Yu. Al término de las votaciones, Laporta pidió un aplauso para Darren y Yu en reconocimiento a su gestión, ya que según el presidente, el agente fue uno de los que más sufrió con el acuerdo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!